Bien, ¿cómo se crea un programa? Es extremadamente sencillo y esto también funciona así para Windows. Todos los conceptos que estamos dando aquí funcionan para cualquier sistema operativo, pero la sintaxis, es decir, los comandos son otros. En Windows, por ejemplo, el echo funciona en Windows, pero el read no, es set barra p. Y hay otros, por ejemplo, en bash está la función sleep, que es para que la computadora haga una pausa y en Windows es pause en vez de sleep o pause. Se dice pause, pero se dice pause. Y así, la historia acá es que si vos aprendés estos conceptos, después los vas a poder aplicar en cualquier sistema operativo guiándote por un pequeño tutorial. Vas a aprender a programar en estos videos y después vas a poder aplicar ese razonamiento a cualquier sistema operativo que necesites o que tengas a mano. Así que espero que te estés sirviendo y espero que estés avanzando conmigo en esto porque lo hago con mucho cariño para todos los que me miran, sobre todo para los estudiantes de primer año, y que ya mismo los voy a nombrar, primero A, B, C y D del Liceo IEP, del PINAR, para los estudiantes también de segundo ciclo del mismo liceo, porque estoy trabajando allí con todas mis horas docentes este año, para los estudiantes del Liceo Areteia, que me siguieron mucho con todo esto y aprendieron muchísimo, también para todos los primeros, para los tres primeros que tuve en aquel momento, para los primeros que tuve antes y antes en Areteia, que trabajé unos dos años más o menos, para los segundos de Areteia también, para los estudiantes del Liceo Aleph, con quienes también estuvimos programando, y los estudiantes del Liceo San Leonardo también, y espero no estar olvidándome de nadie, sinceramente. Si me olvidé de alguien, por favor, házmelo acordar acá abajo. Yo he enseñado programación en esos cuatro liceos que nombré, no recuerdo si en alguno más, quizás en la amistad, si fue así, por favor, házmelo recordar aquí abajo. Me hubiera gustado enseñar en todos lados, pero sé que no lo pude hacer. Así que para todos ustedes, este video dedicado. Bien, ahora vamos a ver cómo se hace un programa. Es muy sencillo, tengo que usar el clásico blog de notas, o una aplicación que me permita escribir texto sin formato, texto en estado puro. No voy a usar Writer ni Word para esto, cuidado. Eso es texto enriquecido. Cualquier programa que procese texto, pero que además me permita poner imágenes y dar color, no sirve. Tiene que ser una especie de blog de notas. Miren qué sencillo es en línea. Hago clic derecho en cualquier lugar vacío del escritorio, crear nuevo archivo de texto. Archivo de texto, ¿sí? Ven que yo no pongo documento de texto. Es un archivo simple de texto. Ahí se está creando. Introduzca el archivo de texto. Primero que... el nombre. Primero que nada, tengo que hacer un archivo de texto simple. No Word ni Writer. ¿Está bien? Le voy a poner un nombre que yo quiera, el que yo quiera. Por ejemplo, prueba o mi primer programa. Y no le voy a dar Enter. Le voy a poner .sh, que es el diminutivo de bash. ¿Está bien? .sh. Esto hay que hacerlo así. Si no, el programa no va a funcionar. Miren la diferencia que hay entre... Opa, ¿y acá qué pasó? Ah, muy bien. Entre un programa y un archivo común. Voy a hacer lo mismo ahora. Voy a ir acá, crear nuevo archivo de texto. Y le voy a poner mi primer programa. Programa. Enter. ¿Ven que es distinto el ícono del archivo? Esto es como una lista de supermercados, o una lista de teléfonos, o una poesía, o un cuento, o un artículo. Y esto es como si fuera un programa porque tiene casi el mismo ícono que la terminal. ¿Se dan cuenta la similitud de uno y otro? Esto es la terminal y una barrita que es un cursor como diciendo que estamos programando. Acá no. Acá estamos haciendo una anotación de teléfonos de nuestros amigos, por ejemplo. O una lista para ir al súper. ¿Está? Por eso es que lo que le da ese carácter es el .sh. Pero ahí no termina la cosa. El .sh es un criterio de tres para que el programa funcione. Y estos criterios, por más que los hagas antes o después, tienen que ser realizados los tres. Te sugiero que lo hagas en este orden. Primero, clic derecho, como vimos, crear nuevo archivo de texto. Y ahí le das un nombre cualquiera, .sh. Segunda cosa, clic derecho, abrir. Y adentro, en la primera línea de todas, voy a agrandar la letra para que se vea bien, le voy a poner esto. Numeral, perdón. Numeral, signo de exclamación cerrado. Algunos le dicen hashtag a eso. A mí no me gusta hablar en inglés, a menos que sea necesario. Por lo tanto, si en español existe la palabra numeral y es ese símbolo que puse ahí, no voy a decir hashtag. Pero si tú quieres decir hashtag, decilo, no hay problema. Numeral, signo de exclamación cerrado, barra bin, barra bash. Esto entre programadores se conoce como bin bash. No se dice numeral, signo de exclamación cerrado, barra de dividir, bin, barra de dividir, bash. Se escribe así, pero se dice bin bash. El bin bash es lo que hace que la terminal se encargue de este archivo. ¿Está bien? Esto lo que le dice a la terminal es, esto no solamente no es una lista de supermercados, sino que es un programa para vos, terminal. ¿Está? Si no está esto, la terminal no interpreta nada y no ejecuta nada. El archivo guardar, porque esto no es lo último que yo tengo que hacer. Guardar. ¿Está? Así que ahora lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es otra cosa. Primero, nombre punto sh. Segundo, bin bash. Tercero, dar permisos de ejecución. ¿Cómo lo hago? Clic derecho en el archivo, propiedades. Voy a la pestaña permisos y acá le pongo ese ejecutar. Lo marco, marco esta casilla. En otras distribuciones Linux, lo que vas a ver ahí es, permitir que este archivo se ejecute como un programa. O algo similar. Es lo mismo. Si dice es ejecutable, o dice permitir que este archivo se ejecute, o dice permitir que este archivo se ejecute como un programa, no importa. Vos marcalo y dale a aceptar. Ahora nuestro programa está pronto para ser ejecutado. Pero como no tiene nada adentro, solamente tiene el bin bash y nada más, vamos a ponerle algunas líneas y vamos a hacer un sencillo programa. Y con esto, por el día de hoy me despido de los videos. Y mañana o pasado o en lo sucesivo voy a seguir desarrollando programas ya directamente. No tanto trabaja en la terminal, sino haciendo programas. Clic derecho, abrir. Yo le doy abrir o abrir con lo que diga ahí arriba. Kate es el editor de texto predeterminado de OpenSUSE. En Windows diría abrir con el bloc de notas, por ejemplo. O con el notepad o lo que sea. Yo lo abro y lo que voy a hacer es, miren qué diferencia hay entre la terminal y un programa. Acá voy a poner clear. No, no voy a poner clear todavía. Voy a poner echo. No, tampoco. Read menos p. Dime tu nombre. Escribe tu nombre. Escribe tu nombre aquí. Dos puntos, espacio. ¿Se acuerdan por qué pongo el espacio? Si no se acuerdan es porque no lo saben, porque no vieron los videos anteriores. Les recomiendo que lo vean, porque si no, no se puede aprender a programar así como así. Hay que seguir una secuencia muy ordenada de pasos para que después te conviertas en un track de la programación. O en un track de la programación. No veas los videos sueltos. Míralos en secuencia que son cortitos. Estoy especializándome en hacer videos cortos y eso que me cuesta mucho. Porque soy de hablar mucho y de explicar mucho. Y soy una persona que hace las charlas de forma arborescente. O sea que me voy por las ramas todo el tiempo. Aprovechá que ahora estoy sucinto o sujeto a un método en el cual trato de respetar. Read menos p. He escrito el nombre aquí. Y le voy a poner el nombre de la variable, la típica de los programadores. Bar. Ahora que voy a hacer. Echo. Voy a mezclar cadenas de texto con contenidos de variables. Miren esto. Echo. Buenos días. Poma. Espacio. Eso es bar. Vamos a analizar esto rápidamente. El bin bash que hace. Le explica a la terminal que esto es un programa para ella y no es una lista de supermercados. ¿Está? El read menos p ya lo vimos antes. Lo que hace es read and print. Es decir, espera que el usuario introduzca un texto. Y lo guarda en la variable var. ¿Por qué var? Porque lo acabo de inventar. Porque lo acabo de poner ahí. Le puedo poner pepito. Le puedo poner membrillo. Lo que se me ocurra puedo ponerle. ¿Está? En vez de var. Lo único que tengo que tener cuidado es que si acá pongo membrillo, acá también. ¿Está? No voy a poner var arriba y membrillo abajo. Porque si no, la máquina no entiende nada. ¿Está? O sea que read and print. Escribe tu nombre aquí y guarda lo que sea que el usuario ponga en var. Y luego decí buenos días y mostrar el contenido de var. Por lo tanto, si yo escribo Hugo, me va a decir buenos días Hugo. ¿Verdad? Vamos a probarlo. Antes que nada, vamos a poner slip3. Y les voy a explicar esto y por qué. Las máquinas trabajan de forma tan veloz que si yo pongo. A ver. Hay terminales que cuando terminan su trabajo se cierran. Y hay otras que quedan abiertos. Como vamos a programar de forma universal. No vamos a pensar en mi terminal. Vamos a pensar en las terminales y las consolas. ¿Está? Vamos a programar de forma internacional. De forma universal. No para una máquina, sino para todos los Linux y todas las máquinas. ¿Está? No para mi Linux o mi Mac. Slip3 significa esperar 3 segundos antes de terminar el programa. ¿Por qué? Porque si la terminal se llega a cerrar, se va a cerrar después de 3 segundos. Lo cual me va a permitir visualizar este contenido que está acá. Le puedo poner slip3 millones si quiero. Pero van a tener que pasar 3 millones de segundos antes de que mi programa termine. De que mi programa termine. O sea que eso no es una idea muy inteligente. O sí, tal vez. Según para qué lo utilice. Con un slip3 yo me imagino que 3 segundos es ya... Alcanza y sobra para leer una pequeña frase como buenos días, Hugo. ¿Está? Así que lo que voy a hacer es guardar. Guardar este programa. Cerrarlo. Y mirá lo que voy a hacer. De vuelta. Yo no enseño a programar para un solo sistema operativo. Sino para mucho. Por lo tanto yo lo que te muestro funciona. Si vos me vas a decir que lo querés hacer de otra manera, que también funciona. Hazlo de otra manera. Me parece notable. Pero yo enseño de forma lo más universal posible. Así que ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la terminal. La voy a desmaximizar. Voy a arrastrar este programa para adentro. Dale a un clic derecho y lo suelto ahí. La terminal me dice... El programa está en home, Hugo, escritorio y se llama miprimerprograma.ch. Lo cual es cierto. Estoy en el escritorio y el programa se llama así. Le voy a hacer un clic. Mirá en esto de acá. Esto es un cuadrado vacío. Le tengo que hacer clic a la terminal en cualquier lugar. A la terminal. Clic para que se ponga relleno. Y recién ahí la terminal me va a aceptar el enter que voy a hacer ahora. Voy de vuelta. Abro la terminal. La desmaximizo si es necesario. Esto es maximizar. Esto es desmaximizar. Arrastro. Hago clic. Oh, piti. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos de vuelta. Hago clic. Ar... Ar... Hago clic. Arrastro para adentro. Suelto. Fíjense que si tenemos el cuadrado sin rellenar, la terminal no está recibiendo mis comandos. ¿Ven? Estoy escribiendo y dando enter y no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle clic a la terminal. Y ahora sí voy a hacer enter. Le voy a hacer enter. ¿Qué me dice el programa? Escribe tu nombre aquí. Voy a poner... Tito Menende. Buenos días, Tito Menende. ¿Sí? Ahora acabamos de comprobar que esta terminal no se cierra. Pero yo voy a seguir usando el Slip en todas mis clases virtuales. ¿Está? Porque como te dije, o como ya he dicho, yo enseño a programar para todas las terminales. No para una sola. Esta se llama Console. ¿Ven? Ayuda. Acerca de Console. Console versión 20.04. Emulador de terminal. Pa, 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 pa. ¿Está? Vos podés usar otra. ¿Está? Otra terminal llamada de otra manera. Y estos programas que vas a ver acá en este canal te van a funcionar bien. Porque yo me especializo y me esfuerzo mucho en enseñar procedimientos universales. No procedimientos particulares. Por algo no utilizo Windows ni los programas para Windows. Enseño procedimientos y no programa. ¿Está bien? En esta está la cuenta. Así que bueno. Tenés tu primer programa. Te invito a que te instales Linux. O si tenés Linux que lo utilices para programar. Y vayas haciendo tus primeros programitas sencillos. Para ver cómo te van quedando. ¿Está? Ya sabés cómo mostrar texto en la pantalla. Cómo preguntarle cosas al usuario y que el usuario responda. Y más adelante vamos a ver cosas mucho más complejas que esto. Quédate por acá. No te pierdas los videos del canal que vas a aprender un montón. Un abrazo gran.